¡Vamos que esto sigue! ¡Vamos que esto sigue! ¿Dónde están las mujeres que están solas? ¡La mujer de las mujeres! ¿Dónde están las mujeres que están buenas? ¿Dónde están las mujeres que están solas? ¿Dónde están las mujeres? ¡La mujer es! Con su faldita bien cortita Arriba las mujeres de todo el país ¿Qué dice? Me gusta esa faldita que tú siempre te pones Ay, oye, mamacita, no uses pantalones Cuando vas caminando con esa chulería Se va subiendo toda que piernas, mamá mía ¡Ay, qué chula, te queda la faldita! ¡Ay, qué chula, te queda mamacita! ¡Ay, qué chula, te queda la faldita! ¡Ay, qué chula, te queda mamacita! ¡Dame mambo, dame mambo, dame mambo! ¡Ay! ¡Sube la mano, sube la mano! ¡Ay! Cuando tú te la pones, los muchachos en la esquina Te van mirando toda y tras de ti camina Ay, no, no te la grites, déjate la faldita Pa' yo mirar entera, ¡qué piernas, mami! ¡Ay, qué chula, te queda la faldita! ¡Ay, qué chula, te queda mamacita! ¡Ay, qué chula, te queda la faldita! ¡Ay, qué chula, te queda mamacita! ¡Ay, qué chula, te queda mamacita! ¡Y esa faldita! ¡Te queda como pintura, mamá! ¡No te la quites! ¡Vamos, Madrid! ¡Yo sé que te gustó! ¡El mambo del pedón! ¡Y el coro te dice! ¡Esa faldita que tú te pones! ¡Me gusta! ¡Ay, qué chula, te queda la faldita! ¡Ay, qué chula, te queda mamacita! ¡Ay, qué chula, te queda la faldita! ¡Ay, qué chula, te queda mamacita! Se acabó, muchas gracias Bien por el pelado Bueno, ahora vamos a bajar un poco los decibeles Vamos a hacer una cumbia ¿Les gustan los temas románticos o no? A ver si les gusta este que dice así